Radio Estadio Están acumulando muchos partidos Que vienen de jugar muchísimos partidos Ha sido una semana muy dura Y este partido tiene mucha exigencia Sí, sobre todo de tensión Y dice que pita, pita, pita Acabó lo que se daba con Des Se acabó el partido en el Metropolitano Amigos para siempre Atlético de Madrid y Real Madrid que se reparten los puntos Atlético de Madrid 0, Real Madrid 0 Jano Pidal